Buenos días, hoy te voy a mostrar la conversación de fábrica, tu Fairphone 4. Para eso abrimos la aplicación en Ajustes y en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Sistema. Es la penúltima en este caso de la lista. Luego pulsamos aquí la última opción, Opciones de recuperación y seleccionamos también la última opción, Volver al estado de fábrica, Borrar, todo. Leemos este aviso y más abajo confirmamos, luego confirmamos otra vez y después de eso, esperamos. Y como ves el proceso de desaciento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video, te indico el comentario abajo o suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias por ver el video.